Saludos amigos Kishtar nuevamente con ustedes, gracias por estar acá, bienvenidos al capítulo número 2 de Rollercoaster, disculpenme la demora pero aquí estamos de vuelta y estoy muy emocionado por este capítulo porque tengo unas ideas que se me han ocurrido. Así que vamos a ver qué onda, también quiero agradecer por los comentarios, me dieron muchas ideas, colaboraron bastante, así que vamos a tratar de hacer esto bien, si escuchan ruidos es Tristana que está rompiendo cosas. Me habían puesto en los comentarios de que haga el parque por partes, o sea digamos esto de agua, por acá que se yo, como ejemplo, aún no sé cómo lo voy a hacer pero ponte acá atracciones más grandes como montañas rusas, por acá lugares donde la gente pueda comer, etc, etc. Así que esta parte va a ser de agua con atracciones acuáticas, supongo que voy a llenar todo esto de agua y ver qué onda, a ver cómo queda. Pero bueno, vamos primero a hacerlo de este puente, a ver qué tal queda y... ¡Oh verdad! Verdad, había dicho en los comentarios que me dejen qué nombre les gustaría que ponga el parque, así que un chico que para que vean que sí voy a... A los que colaboran les voy a dar su nombre, un saludo a Ignacio Pesci que me dio un comentario de que no se me había ocurrido y me dio muchísima risa, algunos probablemente no lo entiendan pero probablemente si ven mis streams se acuerden de una o dos veces que dije algo así. Pero el parque se va a llamar Leparque, ¿por qué? Búsquenlo, pero se va a llamar Leparque, me dio muchísima risa. Feel like a sir. Bueno, ahí está. Y vamos a continuar con esto. Como les digo, tengo la idea de hacer esto con... Así, miren. No, ¿cómo era esto? No, 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 estoy... No, creo que lo estoy haciendo mal. A ver, esperen. Lo que no me gusta es que no haya forma de poder retroceder más fácil y tenga que estar haciendo esto camino por camino. Es una... ¿Cómo es esto? Ok. Acá. Listo. Vamos acá. Vemos por acá. Maldita sea. Todavía no... Bueno, vamos a dejarlo para que sea siempre de día porque mientras que no tenga lámpara y esas cosas se ve terrible. No veo nada. Ahí está. Bueno, mientras voy construyendo esto, les cuento que quería agradecerles a... No, ¿ves? Esto debería de hacerlo con más agua. Vamos a hacerlo de una vez. Lo quería hacer después, pero creo que es mejor hacerlo de una vez antes de que se me complique todo. No, no, no. Eh... Este. Ok. Eh, quería agradecer... ¿Qué les estaba diciendo? No sé qué les estaba diciendo. ¿Ves? Ya se me complicó acá. Maldita sea. Maldita sea. Tengo que borrar esto, esto y esto. A ver ahora. Eh. Eh, ¿y por qué no puedo este borde? No me asques por... ¿Por qué no puedo? What the fuck? A ver, no. Primero vamos a emparejar. Maldita sea. Este juego. Es muy... ¡Ah! Ahí está. No creo que sea porque está esto de acá, ¿no? O sí. O sí. A ver. A ver ahora. ¡Ah! Es por el agua. El problema es que si quito el agua creo que se friega todo. ¿No? A ver. ¿Deseas seleccionar dos masas de agua diferentes? Vale, creo. ¿Te ves? ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo... ¿Puedo hacer una cascada? ¡Oh my god! Eso suena increíble. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso suena demasiado genial. Eso sí quiero ver. Quiero ver si me sale. No se me había ocurrido, pero... Puede ser. A ver, vamos a hacer un super... Cuadrado. Ahí está. Vamos a hacer esto más hondo, ¿ya? Esto más hondo. Si esto queda como creo que puede quedar, va a quedar hermoso. Si no, va a ser un fucking fail. Ok. Vamos a hacer esto así. Vamos a quitar esto. Bueno, les voy contando mientras construyo esto. Quería contarles que tengo un nuevo proyecto de League of Legends que está bastante bueno. Para estas alturas de que están ustedes viéndose el video, ya debo haberlo publicado en... ¿Cómo es esto? Ya debo haberlo publicado en... Ah, era así, ¿verdad? Ok. Ya debo haberlo publicado en el Facebook, en mi Facebook de Kishtar. Así que revísenlo ahí. Es una nueva página de Facebook. Es un nuevo canal de YouTube. Y varias cosas interesantes que se vienen. Así que, por favor, revísenlo, revísenlo. Estoy seguro que les va a gustar para los que son amantes de LOL. Claro está. Bueno. Vamos a llenar esto de agua. ¿Por qué no te llenas de agua? ¿Por qué no te llenas de agua? Ah, no, era acá. Ok. Ahí está. Ah, y puedo hacerlo un poquito más bajo o más alto. Damn, eso está increíble. Ok, a ver, cascada. Para crear una cascada debe haber una diferencia de altura mayor entre ambas masas de agua. Que tú dices que lo haga hasta por acá. Uy, esta agua parece toda sucia, parece caca. A ver. De verdad, que cagada. Entonces no puedo hacer lo que quería hacer. Maldita sea. Y lo peor es que no puedo unir agua. O sea. Eso es lo peor. No puedo unir agua. Porque, digamos, esto ya está construido. Y ahora, chicos, ¿qué hago? ¿Qué carajo hago? Díganme. Porque, digamos, ya agrando el agua y de ahí uno de estos dos. Pero no puedo porque esto de acá. ¿Ves? No me deje editar porque ya hay agua acá. Y este agua no la puedo borrar. Maldita sea. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a pausar el video. ¿Ok? Y voy a tratar de solucionarlo. ¿Vale? Lo soluciono. Y regreso. Bueno, acá estamos de vuelta. Y les cuento que... ¿Dónde está esto? Les cuento que estuve investigando muchísimo. Probando. Y logré entender el concepto de esta cosa. De las cosas. Así que ya sé cómo hacerlo. Incluso creé un nuevo mapa donde hice pruebas. Y avancé un poco. Tuve que destruir la atracción. Pero no se preocupen. Que para el próximo video ya va a estar de nuevo armada. Para que no vean cómo la construyo. Pero vamos a dedicar los tiempos que queda del video. Para hacer una cascada. O una especie de... De cascada. Sí. Una cascada. Se me había ocurrido algo simpático. Así que vamos a hacerlo. Primero lo que quiero es unir esto. Quiero emparejar todo esto para que quede. Y... Bueno, como les digo ya. Ah, entendí cómo es esto. Me costó un poco. No mucho, pero sí un poco. A ver, déjenme acomodar esto. Esto vendría... Por acá. Por acá. Esto no sé por qué sea... ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? Ahí está. Ay, pero dale. Ahí está. Me falta esta de acá. Perfecto. Ok. Ya está. Vamos a llenar esto de agua. Tiene que haber un desnivel bastante bajo entre esto y la de acá. Y podemos hacer la cascada ahí. Sí. ¡Listo! Tenemos una cascada. Vamos ahora a ponerle un poquito de decoración. Había unas cositas simpáticas como unas montañitas. Algo no muy... No. Algo no muy... No. No muy avanzado, pero... No, no, no. No, pero acá se... Acá se jodió. Ay, Dios. ¿Qué hice acá? Acá la... Acá la... La jodí. A ver. Ahí está. No me gusta... O sea, no me gusta en serio que quede disparejo. Y no sé por qué no me deja... A ver. Vamos a ver si... ¡Ah! Le deja me acomodar esto. A ver. No, pero es que se ve raro. Es... ¡Qué mal chiche! A ver. No me deja acomodarlo. Ahí está, ahí está. ¡Dale! ¿Por qué me hace la vida difícil? ¡Maldito juego! Dale. Solamente quiero acomodar esto. Dale. ¿Por qué? ¿Y por qué más es esto? A ver. Creo que es esta. Pero ve. Es que... Es que no está. A ver. Vamos a hacerlo manual. Creo que es esta herramienta. ¿Ves? No me deja bajar más. Al menos aquí. Esta... Esta no me deja bajar más. No sé si es por la punta de acá. ¿Ves? No me deja. Y yo diciéndoles que ya entendí cómo hacer esto. Y no. No, no me sale. A ver. A lo mejor sí vuelvo a hacer esto. Ahí está. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto lo subimos de nuevo para acá. Vamos a bajar esto. Y esto. Creo que es así. Lo que pasa es que cuando he hecho la montaña es donde la he jodido. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo acá. Y de nuevo acá. Perfecto. Perfecto. Creo que ahí quedó. A ver esto. Sí. Ahí quedó. Ok. Estamos de vuelta. Vamos a llenar esto. Sí. Ya sé que me odian porque en SimCity hago muchas pistas. Y acá me demoro haciendo esto. Y lo otro. Y lo aquello. Pero. Qué sé yo chicos. De verdad. Disculpenme. Pero. No. No quiero. No quiero. Aulterar mucho esto. A lo mejor si le bajo a tres. A dos. ¿Ves? Esto de acá no sé por qué no se. Se hace así. Y. Maldita sea. A ver. Y así es como los chicos se desuscriben de mi canal porque. Es que ya me imagino los comentarios. Coño. Kishtar. En SimCity. Las pistas. Y en este puto juego. Las montañas. ¿Qué carajo tienes con nosotros? Ok. Creo que ahí lo arreglé. A ver. Pero esto no queda. Ah. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Vamos a dejar esto. Ahí. Esto ahí. ¿Era así? Sí. Creo que era así. Y después esto. Lo unía así. Ay. Demonios. Ahí está. Ya. Ya está. Quedó bien. Quedó bien. Quedó bien. Ya sé. Ya sé. Me odian y todo eso. Ok. Ahora sí. Ya no la puedo frear. Vamos a hacerlo esto de menos. Quiero hacerlo. Claro. Un poco. Que tenga un poco de imperfección. ¿No? Para que. Para que se vea bonito. No. A lo mejor. Le puedo poner tres. Es que acá tengo. Por ejemplo. Montaña. Ahí está. La montaña es un poco más. Uy. No. No la quiero tan empinada esto. No, no, no. Ahí está. Ok. Vamos a hacer algo también más por acá. Vamos a ponerle un poco más de. De. Bueno. Las imperfecciones las arreglo después fuera de cámara. Si no. De verdad se van a volver locos ustedes. Disculpenme. Vamos a ver si puedo hacer algo acá adentro. Que no me. Ok. Ok. Oh. Miren esto. Vamos a hacerlo así. Genial. Ok. Esto me va a gustar. Esto. Me va. No sé por qué esto se ha jodido así. Bueno ya. Lo voy a arreglar después. Es que me odio dejar las cosas así. Como que a medias no me gusta para nada. A ver. Si pongo. Claro. Si pongo montaña se crea algo bastante. Más brusco que lo demás. Ahí está. Ok. Creo que queda ahí. Lo problema es que esta caída se ve bastante. Desnivelada. Así que vamos a tratar de. Hacerlo así. Ok. No me desagrada como ha quedado. Quiero ver si no se me fregó. Oh. Ahí está. Esto quedó bien. A lo mejor. Estas. Cositas de acá. Las puedo. Las puedo arreglar. Sí. Sí. Ya sé que la cacada se me logra y eso. Ahí está. Que no quede tan brusco esto de acá. Perfecto. Y esta. Les juro chicos que solo arreglo esta puntita de acá. Esta de acá. Arréglate. Ah. Le arréglate. ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué coño no te arreglas? Bueno. No se arregla. Ahí está. Yeah. Listo. Ahora sí. Vamos a poner esto. Y quería pintar un poco el terreno. Pero no sé. ¿Qué tenemos acá? Césped con flores. Acá tengo un poco de... Esto. Esto es lo que quería hacer. ¿Ves? Va a quedar bastante bien. Me gusta. Como les digo. Por favor. La caja de comentarios. Dejen absolutamente. Todo lo que quieran. Creo que queda bastante bien. Como decoración. Más que todo. Obviamente. No. Eviten los comentarios. Pero eso no va a servir para el parque. Y etcétera, etcétera. Pero. Bueno. Este video. Como les digo. Terminó siendo un video de... Quiero. Es que no me gusta que esto quede tan... Tan brusco. La caída de acá. No quiero que quede tan parejo. Mejor dicho. Quiero que se vea un poco más real. Algo así. Eso. Ya. ¿Qué opinan? Ahora vamos a ponerle unos arbolitos. Sí, sí. Dale. Dale. Ahí está. Vamos a ponerle unos arbolitos. Para decorar esto. Árboles. Árboles. Acá está. Quiero simplemente árboles de... De... De agua. O sea. No. Bueno. Árboles de agua. No. Es de palmeras. Esto de acá. Vamos a poner una palmera un poco más grande. ¿Qué es esto? Palmera baja. Ah. Estas son chiquitas. Esto puede ser una especie de... De cráter, ¿no? Dejeme inventarle un nombre para encontrarlo. Pero puede ser una especie de cráter. No sé. Póngale un nombre, chicos. A ver. Póngale un nombre a esto. Pero me gusta como queda palmera reina. Palmera, 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 palmera reina. Y podemos, por ejemplo... No sé si habrá algún tipo de decoración. ¿Cómo era esto? A ver. ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Variado. Paredes extra. Objetos de decorado. Cañón fuerte. Oh, un cañón. Podemos poner algo así tipo pirata por acá. Cofre del tesoro. Cráter. Impacto. No hay una especie de... ¿Qué es esto? Este gozaurio animado. Oh, miren. Acá hay barcos. ¿Solo hay un barco nomás? Vamos a poner un barco acá. Yep. Y vamos a poner... Jinete sin cabeza. Oh, my God. Hay cosas que... Hay un montón de cosas para decorar bien chévere. Pirata. Vamos a poner un pirata por acá. A ver. Dios, yo te juro que... Me podría quedar toda la vida jugando esto. Las cosas que hay para hacer... Pirata animator. Acá hay un pirata con... Mírenlo. A ver. Ok. Y por acá había un cofre. Este... Pirata. Acá hay otro pirata. Este lo vamos a poner por acá. Así. Peleando con este. Yeah. Y... Por acá había... Pila de cráneos. Estaría bueno una pila de cráneos por acá. Estaría bueno... El cofre de tesoro que había por acá. Había un cofre por acá. Había un cofre. Había un cofre. Acá está. Cofre de tesoro. Que cofre lo vamos a poner acá. Y perfecto. Esto... Voy a ver si para... El... Oh, mira. Acá hay otro pirata. Este pirata parece más... Más que el otro. Más chévere que el otro. Vamos a ponerlo... No lo puedo girar. Y vamos a ponerlo... Ahí. Yeah. Bueno. Ya está. Voy a hacerlo... Voy a hacerlo así. A lo mejor unas antorchitas... Habían unas antorchas que me gustaban. Que fueron las que usé más arriba. A ver estas. No, había unas antorchas que usé más arriba. Estas. Estas antorchas. Van a quedar bien. Iluminan bien chévere en la noche. Pero bueno. Yo voy a dejar el capítulo acá. Aunque antes de terminar el capítulo hay algo que quería hacer. Disculpenme. Vamos a terminar esto. Se me había... Quiero ver si queda. Se me había ocurrido... Que este puente... Continúe. Pero no sé si va a quedar bien. Vamos a ver. Tengo que volver a hacer la atracción esta de los botecitos rechotos. Y no queda... No queda mal. A ver. Porque quería hacer un puente que cruce por todo esto. Ahí está. No. Y que de ahí baje. Ahí está. Ahí está. Sí. Queda bien. A mí me gusta. El problema es que estos tienen muchos... Tienen muchos este... Palos abajo. No sé cómo se llaman. Caracho. Ahí está. Estas especies de soporte que los agarran. ¿No hay alguna forma de quitarlos? De verdad molestan mucho. Al menos que ponga ahí algo que digamos lo tape. Como por ejemplo... Algún... Algún... Algún árbol. A ver. Alguna especie de... ¿No hay alguna forma de... De ver palmeras pero súper grandes? O sea... Palmera navideña. What the fuck. Palmera delgada. ¿Ves? No hay como para ver... Mira, por ejemplo, si yo pongo esto acá... Oh, ahí queda bien. Eh, no queda mal, eh. No queda para nada... A ver. Ahí está. ¿Qué opinan? Oh, a mí me gusta. Me gusta bastante. A lo mejor esto lo arreglo después porque esta parte de acá no me gusta cómo queda. Pero puede ser que ponga algo de decoración. ¿No? Acá. Déjenme en sus comentarios a ver ustedes qué haga acá. Si hago una montaña, digamos, que suba todo esto. O sea... No sé cómo explicarlo. Que suba por acá. ¿No? O lo lleno de plantas y esas cosas. ¿Qué otro tipo de decoración les gustaría que ponga por acá? Déjenme en sus comentarios. Voy a tratar de construir el mapa junto a ustedes. El agua va a continuar por acá. Así que... Va a quedar bastante simpático. Pero me gusta cómo ha quedado esto. Me gusta mucho cómo ha quedado esto. Eh... No pensé que lo... No pensé que podía hacer esto. Y todo salió de casualidad. No tenía las intenciones de hacer esto de idea. Pero ahí está. Yo supongo que dejo ya el video acá. Eh... Aunque... Es que, Dios, tengo ganas de seguir. Porque se me había ocurrido que puedo... ¿Dónde están las piedras acá? Habían unas piedras. Habían unas fucking... Pero es que eso es lo que más me jode que... Eventos de atracción. ¿What the fuck is that? Cañón de peligro. Oh, mira, hay atracciones acá. Volcán en erupción. ¡Hala! No, hay demasiadas... Me vuelvo loco con este juego. Bueno, y lo voy a dejar acá ahora sí porque si no me van a odiar. Eh... Nada, chicos. Ya saben. Si les gustó el video, ayuda muchísimo. ¡Muchísimo! Siempre lo digo con una manito arriba. Y recuerden que... Que como se llama... Tiene la caja de comentarios para... Para eso, chicos. Para que me digan... Eh... Sus... Sus... Sus opiniones y... Sus ideas. Nunca quería encontrar las piedras antes de acabar el video y no las encuentro. Bueno. Eh... Dejenme sus comentarios y... Trataré de construir el mapa junto a ustedes. Recuerden que... Eh... Ayuda muchísimo nuevamente con tu manito arriba y compartiéndolo con sus amigos. Me despido. Soy Kishtar y nos vemos en el siguiente capítulo de... Eh... Rollercoaster Tycoon. Hasta... La próxima. Y espero les haya gustado esto, eh. Que me costó. Me costó. ¡Chau!